Con todo, seguimos en el día 25, aproximadamente 6 de la tarde, son ya un poco se ha ocultado. Vemos el proceso del fangueado, que consiste en pasar una máquina con un motor que gira dos ruedas aceradas para mover la tierra y crear una cierta forma de barro, de resina, para que no pueda filtrarse con facilidad el agua al subsuelo. Esto se hace frecuentemente en las pozas, en este caso va a ser una poza para el almacén o para la semilla del arroz.